Tú te puedes reclamar de cualquier corriente política y el que te digas anarquista no tiene nada que ver con el movimiento anarquista, entendido como aquellos que quieren una sociedad con menos estructura jerárquica y con mayor participación de la ciudadanía, como ideal anarquista. Ahora, que haya un grupo que se reclaman del anarquismo o de la ecología, bueno, eso no lo puedes impedir, pero no hay, digamos, el ecologismo. Y yo te diría una de las organizaciones más importantes del movimiento ecologista es Greenpeace, Green, Verde, Peace, Paz. Es decir, es un movimiento pacifista contra la violencia y si hay algo que caracteriza a los ecologistas es justamente este enfoque pacifista anti-violencia y por lo tanto es totalmente incoherente que ellos pudieran hacerlo. Ahora, si hay una célula o un grupo de loquillos que pretenden lograr algo por esa vía, como fue una bomber, que era un tipo desquiciado, bueno, eso siempre es posible.